Muy buenas tardes amigos, Jorge Glass rompe el silencio en el caso de Padilla y el señor Ferdinand. Este vídeo va a ser muy determinante porque Jorge Glass, como ustedes ya han conocido en este canal la primera parte, la parte de la señora Padilla y el señor Ferdinand, entonces aquí va a conocer también la parte y respuesta contundente de Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente del Ecuador, quien rompe el silencio y asegura que esto es solamente el inicio porque no puede compartir más detalles de lo que se sabe porque hay investigaciones en este momento. Pero sí da a conocer qué ha habido desde la otra parte y este plan para dañarlo políticamente y como persona. El ex vicepresidente presenta evidencia de lo que él sugiere, todo se trata de un plan maquiavélico en contra de él, en contra del expresidente Correa y también del círculo cercano de ellos. Así que sin más preámbulo, solamente pedirle que se suscriba, se queda hasta el final del vídeo y me siga también en la página para que esté siempre informado. Esta fue la respuesta de Glass a la señora Padilla y el señor Ferdinand Álvarez. Hasta ahí el tema del asesinato, investigado por asesinato. Señores, yo he sido sujeto de una extorsión por 350 mil dólares, dolorosamente por personas que algunas fueron muy cercanas a mí. Mis códigos morales siempre van a imperar en cada acto de mi vida. Puedo ser informal, puedo hacer muchas cosas, pero yo jamás me prestaré para hablar nada sobre una mujer. Me extorsionaron, me amedrentaron, me insultaron. En este estudio de grabación donde gentilmente me permiten despachar cosas de trabajo personales, aquí vino la señora Padilla, aquí fui insultado y ahí están todos detestidos con palabras que no voy a repetir. Me sacan el papelito ahí a 350 mil dólares o publicamos un poco de grabaciones. La siguiente lámina, por favor. Y en una reunión en el estudio jurídico del abogado Ospina, creo que es Juan Carlos Ospina, puedo equivocarme, se reúnen con un delegado de Alexis Mera, yo no lo sabía, dice que para mostrar audios y efectivamente la señora Soledad Padilla repartió audios, creo que son como 20, pidiendo 350 mil dólares o ella denunciaría por acoso o intimidación. Otra cosa que hay que aclarar, la denuncia que tengo es por intimidación, no por acoso. Sin embargo, la señora Padilla ha hecho un comunicado público al igual que lo he hecho yo. Es una verdadera situación lamentable que temas personales se conviertan en una telenovela para una suerte de mezcla de prensa rosa en los noticieros. Pero ahí está la prueba de que los dos estuvieron, porque esta es la fotografía tomada en el estudio jurídico del abogado Ospina, donde estaba el abogado Diego Racines y le pidieron 350 mil dólares o iban a publicar los audios que además la señora Padilla ya los había entregado a la posta. Todo era un tema planificado por meses. La siguiente lámina, por favor. Aquí a esta oficina la señora Padilla llegó con dos o tres vehículos blindados, ahí está la fotografía, con fuerza de choque, con unos malandros, con chalecos antibalas, con el señor Ferdinand Álvarez dentro del carro, mientras acá arriba la señora Padilla me gritaba, me ofendía, me hablaba cosas que no deberían hablarse delante de su madre, pero lo hizo. Esto es una denuncia por actuación. Aquí la tengo, no la puedo entregar, no quiero acometer ningún tema que puedan decir que estoy publicando información en un proceso de indagación. Bueno, solo quiero que se fijen en que está firmada y el sello de recibido, el sello de recibido, 18 de octubre, el día que fui a reconocer la firma en la Fiscalía del Guaya, el expediente ya no estaba. Mi denuncia no está. Después de tanto preguntar, dicen, no, no, se fue por valija a Quito. ¿Y por qué se fue a Quito? Si la denuncia fue en Guayaquil, yo vivo en Guayaquil. Bueno, se fue a Quito. Ayer en diversión pregunté en la Fiscalía y tampoco está allá, tampoco está allá. O sea, mi denuncia no está ni en Guayaquil ni en Quito. No puedo reconocer la firma. No hay celeridad. ¿Dónde estará mi denuncia? Aquí tengo las P de recepción. No puedo reconocer la firma, donde relato en detalle todo lo que les acabo de describir. Hay grabaciones de Rafael Correa Delgado con Férinan Álvarez, grabadas por la señora Soledad Padilla. Y consta en audios que circulan en las redes sociales. Que se acaba un audio y la señora Padilla dice, sigue grabando, apaga mi teléfono. O sea, cometiendo un delito de violación a la intimidad, de abuso de confianza y de grabación ilegal de comunicaciones que por ley son privadas y reservadas. Grabó a Jorge Iglesias, grabó a Rafael Correa Delgado, grabó a Fernando Alvarado, grabó a Vinicio Alvarado, grabó a Alexis Mera, grabó a Paola Pavón, grabó a un largo etcétera de personas en un tema que ya estaba orquestado. Porque lleva meses. Hay grabaciones que tienen meses. No conozco la totalidad de las grabaciones. No me interesa tampoco, pero el segundo punto, señoras y señores, es que aquí hubo un intento o una extorsión. El tema es muy simple. Podrá haber debate en torno al tipo de delito. Si yo le digo a usted, lo voy a... Deme 10 mil dólares o lo mato. No, eso es una extorsión. Acá me dicen, deme 350 mil dólares o le voy a poner una denuncia y voy a entregar a todo el mundo audios ilegalmente grabados, donde no hay cadena de custodia, no hay legalidad, no hay orden judicial para grabación. Pueden ser modificados, sacados de contexto, pueden ser adulterados con inteligencia artificial y un largo etcétera de cosas, ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, ya no es solamente el tema de mi denuncia de extorsión, que no aparece todavía, ojalá que aparezca el día de hoy, en algún lado del Ecuador para poder reconocer mi firma. Sabiendo que yo vivo en Guayaquil, me he puesto ya en este día una denuncia, queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No les basta difamarme, hacer una telenovela de un tema personal, de una intimidación de la que soy acusado y que yo fui extorsionado. No solo yo, he mostrado la foto con un abogado que no es mi abogado, en donde también estos dos señores, Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez, pedían 350 mil dólares por un paquete de grabaciones ilegales y por no presentarme, no una, dos denuncias de intimidación y o acoso ante la Fiscalía General del Estado. Yo he sido muy prudente, señoras y señores, yo no me presto para telenovelas baratas, yo no me presto para shows de ninguna naturaleza, soy coherente con mis principios. Con mucho dolor tuve que poner esa denuncia, porque involucraba a personas que fueron muy cercanas en su momento y por las que yo tenía un profundo aprecio. Tercer punto de esta rueda de prensa, porque yo no me voy a prestar al zainete de venir aquí con chaleco antibalas, como que ustedes me van a pegar un tiro. Quiero solicitar de la manera más formal al Comandante General de la Policía y a la señora Fiscal General del Estado que garanticen la protección, el cuidado, la seguridad del otrora miembro de Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez y la señora Soledad Padilla y todas las personas que ellas quieran, que ellos quieran. No, ya esto es un absurdo, ahora resulta que yo soy de los lobos, que soy de esta banda, que soy esto, que soy lo otro, por el amor de Cristo, señores. Un poco de coherencia, un poco de sensatez, un poco de sindéresis y la responsabilidad que yo comparto ahora con ustedes de ser comunicadores a través del medio de comunicación. Así que son tres partes muy específicas de mi rueda de prensa y aceptaré unas tres preguntas y es que son respetuosas y no, no las voy a contestar. Listo, gracias Presidente. La primera pregunta a Cristian Arias de Oro Martín. Cristian. Si se relaciona con todo lo que usted dice del relato de acción, del caso del asesinato. Del asesinato, sí. Y lo que luego denuncie como una extorsión. Dos cosas distintas. Sí. Aparentemente, ¿no? Todas se enmarcan en el laufer, compañero. En el encuadre de persecución política que todavía existe en este país, desgraciadamente. ¿Por eso lo que usted cree que el fondo ha hecho un mar de una denuncia para ante el penal? Para de esa forma hacerlo volver a la cárcel y si es así, ¿a quién usted responsabiliza o de quién usted sospecha que exista esa intención? No, no puedo contestar esa pregunta. Si yo creo que es parte de la persecución, por supuesto. Si el mismo día que estoy rindiendo versión por una cosa, en el pasillo, es decir, a 10 metros, me cogen dos policías a notificarme que estoy siendo investigado por asesinato, suerte que la bajada no me acusaron de, no sé, pues de genocidio. Compañero, o sea, yo sí creo que es la persecución. No solamente contra mí, sino contra Rafael Correa Delgado. ¿Por qué? Creo que ustedes conocen a la respuesta. Siguiente pregunta, vicepresidente, Averro González de Cacharra, de la radio Buen Caribe. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy bueno. Hola, hola. Está equivocado. A ver, persona cercana, sí, la señora Soledad Padilla Morán no es ni militante, no es parte, no está afiliada al movimiento Revolución Ciudadana. Así que su premisa es equivocada. Ella no es parte de la Revolución Ciudadana, nunca ha sido afiliada, nunca ha sido militante. Esas son las circunstancias. ¿Y de parte de la asambleísta Perina? Miren, la historia, la historia de la humanidad está llena de traidores. Y la historia de la humanidad también nos indica dónde acaban los traidores, en el basurero de la historia. Son lecciones que nos da la historia, los hechos, usted puede juzgar. El tipo que fue elegido por Revolución Ciudadana ya se desafilió. Y anda haciendo show, perdónenme, yo soy un exmandatario, yo represento, yo sí represento para la militancia, tengo que ser responsable con ellos. Por eso me entregué en el año 2017, por eso, porque soy coherente con mis militantes, mis compañeros. 5 millones de voluntades, soy muy responsable con eso. Yo no me presto para zainetes ni payasadas, y peor, para prensa rosa. Gracias. ¿Hay una última pregunta? No, ya no. ¿Algún medio, por favor? Sí, viceversa. La última, la última pregunta. Por acá. El presidente, el presidente, el presidente Guerrero de Ojalá Lupa. Hola, hola. ¿Cómo va? Hola. Primero, consultarle si ha tenido alguna conversación con el expresidente Rafael Correa sobre este tema, dado que ayer el asambleísta Roberto Cuero lo que dijo es saber que es un momento complicado ahora y lo que hay que hacer es ir hacia superar el mismo. Gracias. Sí, eso es una lucha permanente. Son momentos difíciles, pero para eso somos revolucionarios. Los revolucionarios no surgen en los momentos fáciles, porque no hay contra qué luchar. Nosotros sí tenemos contra qué luchar. Nos han perseguido desde el año 2017. Tengo hermanos, compañeros, amigos, exiliados, con asilo político, con refugio en Europa, en México, en Venezuela. Compañeros, nos están persiguiendo, nos siguen persiguiendo. No habrá una real democracia en este país en tanto se proscriban a los líderes de cualquier movimiento político. Y resulta que el nuestro es el más grande de la historia del Ecuador. Y yo humildemente ayudo en lo que puedo. Yo tengo que trabajar. Ahora me dedico a la comunicación. Ahora tengo un programa de radio. Estoy muy contento de radio y televisión. Y tengo esa ética, ese código deontológico que creo que debemos tener todos los comunicadores. Ya basta de prensa rosa. Y ayer me notificaron una investigación por asesinato. Una última preguntita, compañero. Sí, vicepresidente. Acá el compañero de diario Universo. Alejandro Fierro. Hola, Alejandro. Señor, gracias. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace de diferentes casos que ha hablado? Aunque usted no lo crea, eso del influjo psíquico es mentira. No, no tengo influjo psíquico. La otra pregunta es. Usted ha mencionado que los audios son varios, ¿no? Un paquete de audio, conversaciones. Pueden ser adulterados. Eso es una realidad. Inclusive la misma señora Fiscal General de la Nación denunció que circularon audios adulterados que parecía ser la voz de ella, pero que no era. Eso lo denunció la propia Fiscal General del Estado cuando... Créanme que yo no estoy siguiendo muchas noticias, pero es una realidad tecnológica. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y sé que eso se puede hacer ahora. De los audios que han circulado hasta ahora, que se han filtrado, ¿por qué reconoce que esa es su voz? Le voy a ser muy franco. No los he escuchado. He recibido los comentarios de muchas personas, pero yo no los he escuchado, ni los voy a escuchar, compañero. Además, usted saque sus propias conclusiones. Listo, compas. Han sido muy gentiles en estar aquí. Vamos con tres preguntas más. Tres más. Bueno, bueno. Buen día. ¿Cuál es la intención de todo esto? Tal vez debilitar el bloque, dividir... El bloque está más unido que nunca. El bloque está más unido que nunca. Eso lo digo con mucha humildad y con mucho agradecimiento. Porque ya hablan de una salida de nueva asambleística. Eso es completamente falso. El bloque está más unido que nunca. Es el bloque de la Revolución Ciudadana. Y es un caso puntual, como el del señor Álvarez, no puede ser considerado. Además, ustedes están viendo los hechos. Si hay una extorsión de por medio, tienen que hacerse las investigaciones del caso. El bloque está más unido que nunca. Se necesitaba la respuesta de Jorge Glass Espinel en estos momentos. Así que, como usted ha podido apreciar, Jorge Glass ha sido contundente. Y ante estas primeras evidencias, creo que la señora Padilla y el señor Ferdinand van a tener muy difícil hacerse las víctimas. Solamente cuentan con la posibilidad que tenemos la fiscal y la justicia y los jueces que tenemos en este momento. Pero creo que no le va a alcanzar con la evidencia que se está mostrando y que Jorge Glass afirma. No es nada en comparación a lo que se tiene y no la puede mostrar por las investigaciones que ya están en camino. Amigos, a usted la conclusión y recuerde que puede opinar en la caja de comentarios. Nos vemos.